mujeres que fumaban y que además dejaran ver el tipo de mujer que fuma. Ya no es la vulgar decadente, sino aquí estas mujeres que primero tienen toda una apariencia como de cine, unas superestrellas elegantes, la postura de la cara, siempre mirando hacia arriba y además los mensajes. Creen en ti. Ese es el de Philip Morris y el de Lucky que además dice que para mantenerse delgada, o sea, además ya ahí no solamente te está induciendo a fumar, sino que además te está diciendo recuerda que tienes que ver delgada y pues te dice que con el cigarrillo lo puedes lograr. Bueno, aquí la mayoría de las publicidades que les traigo son casi ninguna reciente, diría, porque también me interesa, pues con las más recientes obviamente tienen más familiaridad y también como les decía, es todo un siglo y el hecho de que también sea algo tan duradero en el tiempo, pues que un siglo tampoco es tanto en la historia, pero 100 años de estar recibiendo un tipo de información, pues igual afecta. Entonces también para que vieran que tampoco, aunque cambien cosas, en el fondo la estructura y la intención pues sigue siendo la misma. Bueno, aquí vemos una publicidad de Malboro en la que dice que los cigarrillos además le van a proteger los labios, pues que además nos damos cuenta que evidentemente pues con toda tranquilidad dicen mentiras. Y bueno, aquí también ella dice que no sabe si debería fumar porque los hombres pues como que no lo ven muy bien, pero entonces ella va justificando y diciendo, pero yo soy una mujer elegante y lo puedo hacer y soy independiente. Entonces también se relaciona con eso, ¿no? Con la independencia, con la libertad, con todo. Y pues aquí vemos como otra actriz, Sofía Loren. Bueno, entonces aquí, como les decía, con eso ya pues podemos ver que efectivamente es un mecanismo de control. Básicamente la publicidad pues se basa en la comunicación. Ahora, la comunicación comprende pues lo oral, lo escrito, lo leído y esto con el desarrollo de diversas herramientas pues ha traído los medios de comunicación que con más tecnología traen los medios de comunicación masivo, porque pues los medios de comunicación realmente sí hacen parte prácticamente de toda nuestra misma historia, ¿no? Siempre hemos tenido la necesidad de, a través de algún dibujo, sonido o gesto, comunicar, pero pues sin duda no es lo mismo lo que pasaba cuando los juglares iban de pueblito en pueblito transmitiendo la información que llegaba pues a muy poca gente además y en tiempos muy largos a lo que sucede con la comunicación de masas. Bueno, la publicidad se compone pues básicamente de imagen y texto que ofrece algo. Entonces siempre pues son textos pues cortos, entonces es clave saber qué decir para que la gente compre, convencer para vender, bien sea un producto, una idea, un evento, un personaje o lo que sea. El asunto, sin embargo, no son los medios, ni siquiera el hecho de que sean masivos, sino de quienes han estado detrás de los medios. Entonces ahí sí nuevamente, pues habría que conocer un poco como la historia del desarrollo de la comunicación, pero esta siempre ha estado a manos precisamente como se basa en la capacidad de escribir, de leer y pues de hablar. Estas eran posibilidades que solamente los reyes, los aristócratas, los buqueses, la iglesia podían acceder. Y poco a poco el pueblo también accede a esto, pero entonces quien desarrolla los pasquines, quien desarrolla como este tipo de medios y de lo que se dice ahí, pues son las personas que están en el poder, como digo, puede ser el Estado, una iglesia, una corporación. Y ese es el asunto, los intereses que han tenido siempre estos grupos económicos. Bueno, en cuanto a la imagen, que obviamente además como imagen también, pues dentro de las artes el texto se entiende también como imagen, pues es una de las herramientas más poderosas que tiene la comunicación. Y en muchos casos es incluso más vasta que la de una palabra. Sin embargo, es indispensable que exista alguna relación previa con esa imagen, porque si no, pues el mensaje no será el mensaje esperado, mejor dicho, no se enviará. Y aquí, no sé si alguno de ustedes haya visto la película Los Dioses Deben Estar Locos, que ejemplifica eso. Y es que una población en África cae del cielo una botella, que creo que es de Coca-Cola, pero bueno, no importa, una botella de vidrio. Y pues ellos nunca habían visto una botella de vidrio. Y empiezan a darle todo tipo de usos posibles, instrumentos para masajear, bueno, de todo. Entonces también, si la publicidad necesita que el mensaje sea comprendido, pues tienen que encontrar estrategias precisamente para que el público se relacione y entienda, y no le quepa como duda de lo que quiere, de la intención que tiene. Bueno, entonces aquí simplemente es un ejemplo, como para también poner algo de imagen, más o menos de los años 50, y dice, pues como que es tan sencillo de abrir que hasta una mujer lo puede hacerlo. Y subraya la mujer. Bueno, con respecto a la imagen, pues, sí, bueno, con respecto a la imagen, hay un autor muy importante que explica brevemente, que yo les explico aquí brevemente, cómo el recorrido de la imagen que se divide en la historia, que lo divide en tres etapas. La primera es la logósfera, que es la que llama la era de los ídolos, en todo el sentido, y se enmarca dentro del periodo comprendido desde la invención de la escritura y la imprenta, y le corresponde un objeto de culto. No es estético, sino religioso. Tiene un propósito directamente político, un objeto de creencia. Entonces, esa era la relación que existía durante esa época con la imagen. Entonces, era sobre todo, como dice, objetos de culto. ¿Cierto? Recordemos lo que decía antes, que pues para ese entonces era la gran minoría la que podía acceder al conocimiento. Luego viene la grafósfera. Corresponde a la era del arte, que está entre la invención de la imprenta hasta la de la televisión a color, y le corresponde un objeto de deleite. Es decir, que el arte logra separarse de lo religioso, de ese carácter religioso que le confiere al objeto. Sin embargo, la imagen que crea tiene una relación con la política y se relaciona más al gusto. Y ya, actualmente, aquí también hago un paréntesis, el paso de una era a la otra no supone la eliminación de la anterior. Y, de hecho, pues no es que se desarrollen como termina una pieza a la otra, pues como ninguna de las cosas que estudiamos en historia, sino que hay unas transiciones. Finalmente, entonces, la de la biosfera, que es la era de lo visual y que se vive en la actualidad y corresponde un objeto de distracción dominado por la esfera económica que decide el valor y la distribución de la imagen. Esto quiere decir que aquí les explico lo que decía ahorita, que el paso de una edad no supone la abolición de la otra. Entonces, esta evolución de la imagen fija al video implica un cambio radical en la manera en cómo experimentamos la imagen, porque ya poco a poco no se necesita tener un modelo, sino que la tecnología puede construir imágenes de la nada. Entonces, la paradoja es que la imagen y la realidad ya se hacen indiscernibles, que eso es algo que cada vez es más evidente, sobre todo con las redes sociales que prácticamente Instagram parece una publicidad constante. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de la publicidad? Como decíamos, por un lado sí informar, pero sobre todo persuadir, porque además lo de informar, pues sí informa, pero muchas veces es mentiras. Entonces, eso de informar pues también es un poco subjetivo. Y no es únicamente un instrumento que comunica y que comercializa, sino que ahí está el mayor problema, que termina formando valores e ideales. Y eso hace pues que termine construyendo como un tipo de sociedad en la que se mantiene la idea de la manipulación para mantener ese estado ideal de las masas controladas. La forma más efectiva de vender un producto es vendérselo a las emociones y no al intelecto. Estas son cosas que Bernays, Edward Bernays, el sobrino de Freud, entiende. Entonces, no es que tú necesites un automóvil, sino que te vas a sentir mejor si lo tienes. Entonces, se manipulan los deseos, las ambiciones y las frustraciones de las personas detrás de la idea de la felicidad. Eso es importantísimo. Siempre, como les decía, mantener la frustración para que a través de la adquisición de X o Y producto, yo crea que voy a ser feliz. Y pues como siempre me van a mostrar algo por lo que es sentirme infeliz, pues esos nos meten en un círculo vicioso. Entonces, bueno, para esto, Bernays entiende que primero tiene que saber cuáles son estos sentimientos, deseos, miedos y frustraciones más profundos para utilizarlos en su beneficio. Y así estimular estas emociones íntimas asociándolos a productos de consumo. Y entonces, así dirige el pensamiento de las masas, método que denomina la ingeniería del consentimiento, que así se llama el documental del que les estoy hablando. Así se llama, creo que todo el documental. Y como les decía, esta parte, el siglo del individualismo. Entonces, bueno, esto lo que está es haciendo que se incentive la idea del yo consumista dentro de esta idea de la democracia para tener una sociedad feliz y dócil. Y así se mantiene la estabilidad social. Y aquí una breve como acotación de lo que, pues, además de una posible definición de lo que es la masa. Sociedades de personas semejantes e iguales que incesablemente giran sobre sí mismas con objeto de poder darse los placeres vulgares con que llenan sus almas. Eso también me parece que es importante entender esa idea de masa. ¿No? Pues para entender también como, como, porque claro, uno también dice, o sea, individualmente no a todos nos afecta de la misma manera la publicidad sin duda, pero en la masa eso se manifiesta de otra manera. Y también no solamente eso, sino como los que están en el poder X o Y entienden a la masa, no nos ven como individuos, sino pues precisamente como un grupo que tiene que ser lo más homogéneo posible. Bueno, dentro de algunas de las técnicas de persuasión que utiliza Bernays es, por un lado, recurre a psicólogos para que hagan informes que dijeran que ciertos productos eran saludables, como decíamos ahorita, y eso, pues lo podemos seguir viendo, ¿no? Un montón de información falsa. Por otro lado, organiza desfiles pagando a las famosas para que repitieran un mensaje que dice tú quieres cosas no solo porque las necesitas, sino para expresar la esencia de tu yo interior. Entonces, pues, ahí precisamente es clarísimo cómo le están jugando a las emociones como más más profundas. Incluye estrellas de cine y también trabaja sobre la psicología del vestir, relacionando la ropa con la personalidad. Y todos estos puntos también son muy importantes porque de por sí una publicidad digamos que no tiene tanto efecto como lo tiene el voz a voz. El hecho de que a ti una persona cercana te recomiende algo es casi que la manera más fiable de que ese producto se siga vendiendo. Pero precisamente estos, poner a este tipo de estrellas que generan una extraña relación como de familiaridad y de cercanía de confianza o el hecho de que te pongan como la garantía médica o de un psicólogo pues eso también hace que se acerque ¿cierto? como a tu intimidad la información que estás recibiendo. entonces aquí vemos un ejemplo pues que te está diciendo que compres el jugo de naranja florida y diciéndote además como los beneficios cuántas veces te lo tienes que tomar y la manera en que lo tienes que servir etc. Entonces además pues nuevamente veamos siempre como el tipo de mujer que aparece una mujer de clase alta con joyas maquillada todas estas características bueno además de de los ejemplos que hemos visto que como que todos precisamente incluyen mujeres ¿por qué? porque este es decir ¿por qué hay tantas mujeres en la publicidad? y entonces pues es que detectan que el público femenino es el mayor consumidor y el poner mujeres entonces por un lado se está acercando al público femenino y el tipo de mujer que utilizan es para acercar al público masculino entonces en el femenino como la idea del referente que tipo de ama de casa de madre esposa lo que sea y en cuanto al masculino pues por el deseo que les que les proporciona entonces pues la publicidad manipula la imagen femenina a fin de persuadir a las mujeres y a los hombres a comprar la persuasión pues es súper importante y obviamente todo esto lo aprovechan las diferentes industrias como la cosmética que se introduce al mercado a través de un discurso que que lo que el mensaje principal es que entre la mujer más se preocupe por su apariencia ella más se identificará como mujer tanto externa como internamente entonces pues aquí vemos también como unos ejemplos de hecho este de pepsodent que es una crema de dientes que todavía existe pero aquí mencionan que tiene un ingrediente que es irium que en realidad no existe no me acuerdo o sea es como una manera que ellos inventan de llamar un químico que tiene todas las las pastas de dientes y bueno es también el tipo de mujeres parece que pareciera la misma publicidad ¿no? toda la estructura pues todo y pues bueno son diferentes productos los que ofrecen y como lo que les decía antes de esta evolución digamos del rol de la mujer dentro de la sociedad pues eso también se ve en la publicidad y sin embargo o sea esto lo aprovecha la publicidad sin embargo aquí empieza también a generar una cosa y es que los estereotipos son de Estados Unidos y de Europa y cada vez con el pasar de los años este tipo de imágenes pues empiezan a llegar a otras partes del mundo pero manteniendo los mismos estereotipos generar básicamente ser elegante bella y productiva entonces por ejemplo aquí vemos una publicidad más o menos de los años 40 en el que el marido le dice no te preocupes no quemaste la cerveza y también hay como pues consolándola y siendo condescendiente con ella ¿no? y esta es más o menos de los años 60 casi 70 en el que pues evidentemente hay un cambio ¿cierto? en lo que está haciendo la mujer como se muestra además está está pues no es una cerveza pero pues está ahí tomando como muy liberadamente pero pero pues aunque digamos se le se le brinden como otros escenarios pues ella sigue siendo bastante objeto dentro de la publicidad básicamente las representaciones son o la mujer en el hogar como esposa madre y ama de casa la mujer en el trabajo que son menos los ejemplos y la mujer y la apariencia que eso es lo que más abunda la moda la belleza la cosmética como objeto sexual y aquí ya les traigo unos ejemplos locales de la revista cromos uno para cada una de esas categorías esta es como la mujer la mujer trabajadora de Iberia esta es del año 60 que además pues también no como si trabajadora pero pues también es un tipo de mujer la rosa el rojo bueno la seducción luego está esta del 49 que es mujer ama de casa entonces como un producto una mantequilla para utilizarla y nuevamente el tipo de mujer que vemos y ya una mujer más sexualizada que es este bronceador ah no una crema que piernas no esconda sus piernas lúzcalas suaviza y embellece cromos porque también tomo cromos porque es pues la revista más antigua y la que más ha impactado en el mercado nacional y la más leída por el público femenino y conforma modelos visuales estereotípicos y tradicionales de la mujer con respecto a su cuerpo a la percepción que se tiene de este a la belleza al erotismo y a su desenvolvimiento en la sociedad como su actitud de lucha y víctima porque eso también tiene la revista hoy en día de hecho pues creo que introduce mucho más la idea de la mujer pues mejor dicho rompe mucho más los esquemas pero digamos que la revista cromos aunque tiene todo este tipo de secciones pues como las que les estoy mostrando pero si digamos como que le da un espacio de sentirse más empoderada como de incentivar eso y aquí vamos a ver también unos ejemplos más sobre estas categorías pues estos ya son más generales y por ejemplo cómo incluyen a niñas ya de una vez indicándoles cómo es la cómo cómo va a ser la cosa entonces una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres o aquí la niña como aprendiendo lo que lo que el papá lo que necesita regalarle al papá que no es como realmente como un anuncio muy bueno así como muy de verdad de la relación de niña papá hija papá perdón esta es más pues dirigida a la mujer y que le cómo cómo introducir el teléfono en todos los espacios en el baño en la cama en la cocina en todo lado de su casa para que siempre pueda estar hablando entonces esto también pues incentivando como esta idea de la mujer chismosa la que todo el tiempo tiene que estar ahí como hablando 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 en general aquí ya vemos uno más sobre la apariencia y pues que además como aparece ese ese hombre ahí que que es finalmente para quien ella se embellece estas siguen siendo publicidades ya no necesariamente de cromos pero sí nacionales entonces también lo que les decía antes es que el referente de la mujer pues no es muy colombiano no es muy latino y esto también genera pues un una insatisfacción aún mayor y un contraste y una y una relación con lo que se ve pues más problemática aquí pues de perfumes y aquí además aprovecha para para recalcar la importancia de la juventud o pues ya no necesariamente las las que vemos en revistas pues que además cada vez pues esto también con con la evolución de las herramientas y todo cada vez va va cambiando más pero pero pues la publicidad la encontramos en todas partes como les decía antes hoy las redes sociales pues prácticamente son publicidad voy aquí a mover rápidamente porque veo el tiempo un poquito corto estos son más ejemplos de mujer sexualizada y aquí quería mostrarles como ejemplos de cómo la imagen puede estar educando entonces en principio pues es la imagen de un producto cosmético con una mujer y un texto que tiene el nombre del producto y una descripción pero entonces ya lo que hemos venido hablando el tipo de mujer el vestuario el maquillaje la postura todo esto pues está ya generando un patrón pero además lo que les decía antes no representa el fenotipo de la mujer bogotana ni colombiana y lo que hace que sea más complicado y además más efectivo porque genera nuevamente mayor vulnerabilidad y esto hace pues que haya más debilidad y el deseo de acceder a más cosas aquí les iba a mostrar estas son de las de las 112 palabras que tiene ese texto escogí 32 que hacen referencia entonces son estas sensacional suave labios rojo fuego primoroso labios primor cálida vibrante distinguida encanto suavidad combinación irresistible labios adorables conserva frescos suaves losanos realza la blancura de los dientes rojo fuego labios atractivos seductor rojo fuego claro cuando uno ve la lista sin como el texto intermedio pues es más contundente también no como hacia donde se dirige y pues la repetición de ciertas palabras pues también tienen nuevamente un efecto en la psiquis entonces de las 112 32 un poco más de la cuarta parte del texto se refieren a cualidades que debe poseer la mujer acentúa labios y suave utiliza siete sinónimos para referirse a la seducción repite tres veces el nombre del producto que es un refuerzo a todo el mensaje porque se llama rojo fuego e incluye algunas características sobre cualidades físicas e importantes como los dientes blancos el resto del texto se promueve la maravilla del producto afirmando que contiene un ingrediente maravilloso y que es fundamental que la mujer que adquiera para que la mujer pueda tener todas estas cualidades quería preguntar antes de seguir el tiempo porque es que sí creo que me pasé no sé cómo vamos no tranqui lo que tú consideres necesario es solamente era como la sugerencia del mínimo pero tú tú consideras cuánto te mueve vale perfecto igual voy a ir aquí avanzando gracias ahora voy a pasarles también tres ejemplos llevándolo a quise hacer tomar el pensamiento de Foucault sobre el poder disciplinario y un análisis que él hace sobre los instrumentos que se utiliza para que el poder disciplinario pueda ser ejercido y yo lo quise como aplicar o llevar a la publicidad a ver de qué manera está operando esto estos instrumentos son la inspección jerárquica y que es básicamente como el ejercicio para la disciplina necesita de un dispositivo que es a través del juego de la mirada que produce una mirada sin ser vista que lo que permite es que una mirada pueda verlo todo pero que nadie 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 lo ve al mismo tiempo entonces de alguna manera creo que esto la publicidad lo logra porque precisamente bueno el hecho de que se distribuya en toda la ciudad ya está haciendo que se inserte un ojo que nos persiga y además le confiere esta capacidad de vigilancia pero sobre todo porque le está recordando constantemente al ciudadano el mensaje entonces aquí les quiero mostrar como un ejemplo pregunta directamente qué tan vieja es tu boca entonces eso pues ya hace que sea uno mismo el que se está aplicando ese ejercicio de autoanálisis cierto la imagen te está sirviendo ahí como un espejo para que tú tengas la referencia pero eres tú el que va a estar ejerciendo esa presión sobre ti mismo pues que además eso es como ya como la evolución máxima del punto la sanción normalizadora es el segundo instrumento y es un poco lo que hablaba antes de la necesidad de establecer una serie de normas para mantener esa normalidad de la sociedad esa sociedad más dócil y domesticable entonces por ejemplo que al entrar los compañeros deben saludarse unos a otros al salir deberán guardar los útiles está prohibido entretener a los compañeros deberán comportarse honestamente no se permiten los retrasos etcétera la cantidad de normas a las que nos enfrentamos durante toda la vida en las distintas instituciones en las que nos enfrentamos y estas normas pues lo que pretenden es hacer unibles las fracciones más pequeñas de la conducta donde precisamente empieza a emanar el individuo de la masa eso trata de reprimirse al máximo y pues que se ajuste a la regla entonces es un juego que castiga y gratifica y que pues además ahí lo podemos ver en el colegio completamente o en instituciones pues sí sobre todo en el colegio pero bueno en instituciones educativas califica las conductas entre bueno y malo y esto pues además también trae una serie de problemas en la sociedad jerarquiza y distribuye en rangos y el rango por sí mismo equivale a una recompensa o a un castigo y esto también creo que lo logra la publicidad entonces aquí pues tomo también una una que pone el ejemplo muy claro seguramente no todas no podremos hacer este ejercicio en todas las publicidades y pues este precisamente lo traje porque es bastante evidente entonces dice ella era la perfecta esposa hasta que cometió pues como una falta entonces era amorosa eficiente económica afectiva alegre pero no le importaba su higiene femenina pero además no solo está mostrando cuáles son las conductas por las cuales vas a ser reconocida y recompensada sino que además pues está mostrando por la que va a ser castigada y ni siquiera tiene que ver con su salud sino porque es una razón para que un hombre la rechace entonces pues nuevamente la subordinación pues se hace evidente ya no es ya no es un interés por vuelvo y digo por la salud de la mujer y porque ella también reconozca la importancia de eso sino para no ser rechazada y finalmente está el instrumento del examen que es la combinación de las otras dos técnicas entonces es ya una mirada normalizadora una vigilancia que permite calificar clasificar y castigar establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona entonces son sujetos que se han moldeado con una serie de códigos que los convierte en cuerpos disciplinados y por tanto en cuerpos que ejemplifican lo que debe ser y pues nuevamente esto es algo que hace la publicidad y creo que esto es lo que más hace y pues bueno aquí nuevamente es un ejemplo súper claro en el que dice que como luces con tu vestido de baño entonces dice flaca gánate unos libras de una manera fácil y además pone el ejemplo y pues para ese momento el fenotipo el estereotipo más bien perdón de mujer era una mujer más 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 carnudita más voluptuosa y pues las flacas estaban vistas como más enfermizas y no sé pues no no eran atractivas y bueno entonces aquí quería también como nuevamente seguir poniendo ejemplos para para corroborar y evidenciar que efectivamente pues si tiene un un impacto importante y nuevamente una cosa es una publicidad y otra cosa es el bombardeo al que nos exponemos y además durante pues el tiempo en el que hemos estado expuestos y ya como para ir cerrando quise entonces traerles unos ejemplos de artistas que han que han entendido pues este problema que se han preocupado y preguntado por este asunto y pues que lo han expuesto en sus trabajos de alguna manera y el arte pues más allá de que es mi profesión si si es si es un asunto o sea las obras de arte son un ejemplo de resistencia sino que tienen la capacidad de evidenciar un problema una pregunta una mirada y que a la vez sirven de canal mensajero para que el público receptor analice e interprete que eso es pues fundamental no ya no es solamente como un gusto personal y un asunto casi que vanidoso de crear imágenes sino que realmente se crea precisamente porque porque hay asuntos de la vida que hay que ser revisados y que es una invitación siempre es una invitación al público a que analice e interprete no a que le guste o que no le guste bueno la primera artista voy a presentar muy poquitas pues porque como les decía esto ha sido cientos yo escogí solo mujeres unas extranjeras y una colombiana dos bueno Hannah Hock es la primera nace en 1889 es alemana en Berlín y ella estudia en una escuela de artes y oficios y también trabajó durante algunos años diseñando textiles patrones de bordado y prendas toda esta experiencia luego pues será súper importante para su trabajo porque además el hecho precisamente de que ese sea como su oficio pues tiene mucho que ver con el lugar al que se le ha dado a la mujer y como las manualidades que se le han asignado a la mujer que en ese momento artísticamente pues no estaba reconocida dentro del campo y era eso como manualidades una de esas pues el bordado para ese tiempo ella vive la guerra el periodo las dos las dos guerras el periodo entre guerras y la evolución de la sociedad moderna y de la sociedad de más entonces todo esto pues es bastante importante en su trabajo y ella entre otras cosas porque tiene diferentes intereses realiza varios collages en los que quiere aquí digamos es también todo un asunto político y emocional con respecto a ella no era nazi y pues de hecho se oponía a esta idea del del ideal de belleza y de la exaltación del fenotipo alemán entonces ella lo que hace es empezar a crear personajes mujeres que además tienen partes de hombres de animales y en el que empieza a mezclar personas de diferentes etnias entonces hay asiáticos máscaras africanas en fin empieza a ser como unos nuevos personajes y esto todo es una crítica pues a todo esto que les estoy comentando este es otro ejemplo de de su collage y pues un poco eso ella ella también quiere quiere resistirse al tipo de mujer que aparece en las revistas sobre todo pues en ese momento en las revistas porque pues también como les he dicho esta esta constante dualidad entre las libertades y las luchas siempre sometidas a unas nuevas normas entonces la libertad pero pues digamos como esta idea de la mujer seductora incluso pues las mismas mujeres también han propiciado este tipo de espacios luego dos artistas estadounidenses Martha Rosler y Barbara Kruger nacen con dos años de diferencia y tienen algunos puntos en común pues el hecho de que nazcan casi que en simultáneo pues les permite vivir de manera contemporánea el crecimiento de la industria y el apogeo de la publicidad en Nueva York en los años 50 60 y las dos además las dos tienen también una influencia de sus otros oficios Barbara Kruger antes era diseñadora gráfica y Martha Rosler también tenía un trabajo en la publicidad y pues toman ese contexto para después ponerlo como en cuestión a cuestionar en sus obras se interesan además por los movimientos por el movimiento feminista y son activistas y todo bueno Martha Rosler desarrolla una serie de fotomontajes que se llama la belleza no conoce el dolor y entonces pues nada son una serie de fotos superpuestas en objetos como objetos pues además que vienen que están en la cocina la estufa la nevera horno con pedazos de cuerpos entonces aquí hay una referencia directa a la cosificación del cuerpo a la relación de la imagen de la mujer con el consumo y a la condición social de ama de casa que se le continúa asignando además la analogía que introduce a relacionar la carne como alimento para consumir y el cuerpo femenino también para consumir eso es un ejemplo de de Martha Rosler y este es de Barbara Kruger tienen todas estas artistas pues tienen un trabajo mucho más amplio pero bueno pues nada por efectos de la presentación también escogí solo una pieza por cada una más o menos y ella Barbara Kruger que venía del campo del diseño pues también eso le favorece mucho digamos a su nueva propuesta porque se traslada de un campo al otro la tipografía la fotografía y pues como la capacidad del mensaje del eslogan ¿no? la imagen entonces todas estas herramientas pues claves tanto dentro de las actes como de dentro de la publicidad y pues que logra revertirlas para cuestionar al público que aquí siempre eso ya para el cierre me interesa más eso que piensen como en su lugar como espectadores aquí le está diciendo tú no eres tú tú no eres tú y aquí yo compro entonces existo entonces soy y pues cuestiona tanto el papel de la mujer sumisa y sometida como ese poder que ha adquirido las industrias que al mismo tiempo se lo ha permitido la masa en su actitud pasiva de la sociedad y pues que señala al ciudadano también que es partícipe de alimentar esta sociedad de consumo y ya estas son de Gloria Eraso una artista colombiana que también afectada por todos estos asuntos y con un interés en explorarlo pues tiene diferentes collages también en el que reflexiona también sobre la educación como mostrona detrás de ese encaje y de esa mujer ahí que no se alcanza a ver su desnudez gorda la importancia de las palabras ahí en esta imagen super puesta super rosada de la niña de 15 años que además gorda aquí más sobre el rol de la mujer entonces personalmente esta imagen me gusta un montón yo siento que si esa mujer o sea si el cuadro viviera esta mujer eternamente va a estar fregando ese piso y aquí esta que está aspirando porque otra cosa pues otra palabra como súper clave dentro del rol de la mujer es lo sucia ¿no? esa connotación que tiene y aquí ya ahora si cerrando les muestro un par de trabajos míos también han sido en collage y esto básicamente como creo que todos los referentes son collage esto si digamos como que no no era el interés que fuera todo collage pero es muy probable que todas hayamos recurrido a este medio precisamente porque es el mismo medio ¿no? la misma materia de la que se está hablando es de la que se trabaja sobre la que se está trabajando las mismas imágenes en este caso yo recorto una cantidad de mujeres de revistas que me voy encontrando y pues los convierto como en estos amasijos que solo quedan como ciertas partes más sexualizadas de las mujeres y pues eso como les decía a mí me parece que es súper importante bueno que aún habiendo transcurrido un siglo desde la aparición de la publicidad el fenómeno en vez de haberse modificado se ha establecido en vez de haber disminuido el número de mujeres representadas en estas imágenes aumentaron y aunque claro podemos ver otras cosas distintas se incluyen digamos más hombres dentro de estos escenarios del hogar o bueno se incluyen más personas de diferente color de piel se incluyen diferentes estereotipos eso siempre está siempre hay una película detrás entonces pensaba el otro día seguramente han visto una nueva publicidad de Sprite que decía nos volvió ahora sí estamos más verdes y como una reflexión de la pandemia y no sé qué y el gesto es que el envase es un poquito más reciclable y un poquito más transparente y más verde en realidad pues evidentemente eso no esa es como una completa bobada el verdadero gesto sería en erradicar ese tipo de bebidas por un lado y en no estar produciendo ese tipo de envases y bueno sin embargo también a pesar de todos los estudios previos es necesario seguir insistiendo en no desconocer el poder que tienen los medios pero en el poder que tenemos nosotros no seguir como en el rol de víctimas es muy difícil escapar de la información y de la contaminación visual y auditiva pero si podemos ser críticos si podemos ser reflexivos y si podemos estar en una constante revisión de cuál es nuestro rol como consumidores y qué tan críticos somos y quería poner esta imagen de cierre que pues lo muestra claramente y pues eso ahora sí cierro perdón que me pasé un poquito de tiempo bueno dale gracias a ti si tú quieres podemos leer las preguntas que están en el chat si tú deseas las lees tú o te las leería yo como prefieras no léelas a ver esperemos un momentico pregunta Alexandra cómo funciona la idea de la occidentalización de la belleza en la publicidad actual cómo funciona la idea de occidentalización bueno no sé no sé si estoy entendiendo bien la pregunta pero básicamente las imágenes que consumimos constantemente tienen no solamente una de las cosas que han cambiado es que quizás ya los referentes no sean solamente europeos o estadounidenses sí claro el derecho de ahora el estereotipo latino está de moda y pues se utiliza la imagen de la mujer para llegar a un público mucho más amplio europeo es decir que la imagen que se está distribuyendo sigue siendo occidental la que nosotros consumimos sigue siendo occidental y de hecho pues no sé si eso tiene que ver con lo que me preguntas pero si revisamos las prácticas cosméticas sobre todo por ejemplo las coreanas el estereotipo que buscan también es mucho más occidental no sé si la respondí si no me puedes decir sí te dice que gracias por la respuesta continuando tenemos una pregunta de Gladys Salazar y nos dice ¿en qué ha cambiado la publicación de la mujer con las nuevas generaciones? bueno como te decía yo sí creo que podemos ver que por un lado se introducen más tipos de cuerpos ¿cierto? más más amplio ya hay aunque aunque predomina un tipo de cuerpo ¿cierto? como decía un poquito más latino sobre todo también las partes del cuerpo de la mujer van tomando relevancia en ciertos momentos ahorita la cola pues es como el boom también y uno ve que eso en las redes se nota se ve bastante pero nuevamente siento que hoy en día hay una aceptación uno pues de verdad una aceptación sobre la diversidad de géneros y esto pues claramente se ve también en los estereotipos en la moda hay chicos que hoy en día se maquillan mucho más sin necesidad de ser homosexuales sino simplemente porque les interesa los grupos que yo veo nuevamente son mucho más heterógenos y mucho más inclusivos no solamente en los géneros sino en el color de la piel pero pero nuevamente detrás de eso sigue existiendo una necesidad por consumir un tipo de productos ahorita está de moda los productos naturales entonces hay una cantidad de publicidad y cada vez además tratando de traer público más joven a que accedan a este tipo de productos entonces siempre hay un doble interés aunque uno pueda ver más aperturas nuevamente hay algo detrás que nos está tratando de someter en este caso es el ser bonitos el verse bien más allá de si uno es negro blanquísimo rizado lo que sea es verse bien es ser atractivo eso finalmente es fundamental pues en este tipo de publicidad en otros es consumir lo que sea perfecto Sofía nos pregunta ¿cómo crees que se podrían combatir la idealización de la mujer en la publicidad? bueno esa es una pregunta que no creo que te pueda responder yo creo que no es decir yo creo que no debemos combatir contra algo porque también hay y aquí me voy a meter en una cosa un poco más lejana y más amplia hay unos arquetipos femeninos y masculinos etcétera en el mundo o sea en la historia se han creado arquetipos y la sexualidad de la mujer es uno de esos es decir no hay que negar ni combatir la ni dejar de reconocer que la sexualidad el cuidado por el cuerpo no es el problema ¿cierto? y saber también entender que eso hace parte pues de nosotros pero yo creo lo que iba a decir es que más que combatir es porque nosotros no podemos igual imponer el tipo de imagen que va a venderse sino es como creo que la cosa va más en nosotros en que tanto nos dejamos afectar por esos estereotipos el problema está sobre en que no encuentren personas con baja autoestima que es lo que la mayoría realmente creo que tenemos dentro de la sociedad todos tenemos una autoestima más o menos bajita y por eso nos afecta tanto estas imágenes dale nos pregunta bueno no es una pregunta sino que te piden por favor que si podría repetir el nombre de la artista colombiana que si le pasó no la escuchó bien gloria erazo ok perfecto más pregunta vanesa has visto la serie madman y si es así crees que se retrata de una forma correcta el papel de la mujer en la publicidad tanto como modelo y como persona que trabaja en esta industria no la he visto ok a ver pasemos a la a la siguiente pregunta pregunta paola crees que la publicidad funciona más como un detonante de empoderamiento o un detonante de discriminación hacia la mujer hacia que lado crees que va más teniendo en cuenta la inclusión actual de cuerpos y sexualidades diversas y que el género para los productos poco a poco está desapareciendo nos ponen rosa mujer maquillaje mujeres carros hombres me puedes repetir el principio el inicio de la pregunta ¿crees que la publicidad funciona más como un detonante de empoderamiento o un detonante de discriminación hacia la mujer? yo creo que por lo pronto se ha mantenido en esa dualidad constante como les mostraba en los ejemplos ¿no? por un lado pareciera que te está empoderando a algo pero pero ese empoderamiento viene ligado al consumo de algo producto ideal lo que sea y en ese sentido no sé si tanto discriminar pero si está constantemente jugando a la manipulación ok pues bueno ya para finalizar nos dejan un comentario de la misma chica Paola nos dice esto ya es una pregunta pero muchas gracias por la charla la parte de los cigarrillos fue mi favorita porque hasta el día de hoy sigo oyendo comentarios de hombres que son entre comillas oye pero como te ves de fea diciendo groserías y fumando las niñas bonitas no se ven lindas fumando cierra comillas y lo dicen con un cigarrillo en la mano pues imagínate ya han pasado 100 años y pues claro imagínate como era eso hace 100 años y todavía a lo que voy es que todavía es muy difícil cambiar pues los paradigmas las estructuras sobre las cuales nos hemos movido durante tanto tiempo y por eso también insisto en que es un siglo de estas imágenes pero previo a eso siglos de reglas de normas de comportamientos entonces sí pues muchas gracias muchas gracias sí me alegra que pues que les haya gustado gracias por quedarse hasta ahora cualquier cosa hay otro comentario de Angie Caterin que dicen siempre estamos en un constante cambio con la publicidad pero siempre volvemos al principio de los años donde las mujeres somos un objeto sexual y si una mujer no es bonita no la van a querer y los hombres piensan en una mujer bonita como una chica eso es verdad eso pues